La Torre de Río La Torre de Río La Torre de Río Charger RT No lo sé si valdrá otro Es que pone más que un más Es que no son Son unas pistas muy raras La verdad es que no sé si Seguramente que lo vi en algún sitio O vi a gente usando ese coche especialmente O algo Pero el caso es que usé ese Dice algo de volar Como una Centella Es que son vagas las pistas Son muy vagas Y bueno Lo tuneé un poquito Le puse así alto para poder No sé Para tener un poquito más de margen Por si había que saltar O si había que Hacer alguna trampa O alguna zona de velocidad Y también contracción a las cuatro ruedas Como me gusta a mí Desde que empecé Para tener más control Y eso Pero vamos Imaginad hace un año y pico Que es cuando yo grabé esto Ahora no tengo idea Imaginad hace un año y pico En mi inicio Yo no sé Como Lo que haré Lo que liaré Porque no me acuerdo Os recuerdo que esto Lo he encontrado en un disco duro He encontrado cuatro Vídeos Los cuatro últimos De los tesoros Y bueno Si os sirve de ayuda Si estáis por esta zona Así de Y la fortuna Y Y no sabéis como Donde están o algo Aunque supongo que sí Pues bueno Aquí los tenéis La verdad es que Ni me acordaba Que los tenía grabados Para que veáis Esto lo grabé Yo creo que fue Con la grabadora Esta de Windows 10 La captura Esa que hace De Windows 10 Imagino Porque yo no tenía Programas creantes Ni nada Y yo no sé Ni cómo lo grabé Esto antes de De tener Vamos de Subir cosas a YouTube De De Forza Horizon Porque yo tenía Antes también Una conexión Muy baja De velocidad Y todo eso Y tampoco Para subir cosas Me tardaba un montón Y No No Se me hacía Un mundo Estar ahí Esperando Ni dejarlo Ni dar Encendido El ordenador Tanto tiempo Así que Nada De todas maneras Ya Estoy viendo Que en la aguja O sea lo que sea Creía yo Que era ahí Volar o algo Mi primera impresión Fue ahí De volar Porque ahí Donde se vuela También Bastante distancia En esa Señal de peligro Y este coche Parece que Puede volar Bastante ¿No? Más con el tuneo Que Que tiene 900 y pico Un S2900 y pico Un coche poderoso Un más que él O más el ¿No? ¿Cómo se dice? Más el cars Más el car Eh Pues eso Bien Yo siempre Dando cariño A la gente Es que soy Muy Muy afectuoso La verdad Aunque sea mentira Da igual Pero Por decir Y ahí no iba muy rápido Tampoco No le he cogido Bastante Suficiente ventaja Pero vamos Que con eso Debería de haber sobrado Para las tres estrellas Por si en caso Querían tres estrellas O algo Un salto largo Pero no me saltaba No me saltaba El Que está resuelto El acertijo No pintaba bien Y ahí se notaba Que estaba muy despistado Eso de Volar como una centella Y cosas de esas Pues no lo sé Muy perdido estaba Yo sí Bueno Así disfruta A mí más del juego Porque estoy Más tiempo Dando vueltas Y Os recuerdo Que Cuando por ejemplo Vas conduciendo Algo Andando De igual Si te pierdes Pues te sirve también Como experiencia Luego al final Te conoces también Ese sitio Bueno Por lo menos Aunque sea para decir Mira por aquí me perdí Aquí estaba cuando me perdí O algo Pues Te ves eso Que te conoces Otro sitio A mí alguna vez Me ha servido Como si te han despistado Pues me conozco Dos sitios Tres Por Por el precio De uno Pero claro El agobio No te lo quita nadie También es verdad Pues aquí veis Que no me saltaba Resuelto nada Y aquí ¿Qué hace este hombre? Se tiene pinta De haber estado Haciendo lo del drift Ahí Anda anda Yo también estaba ahí Haciendo Mis pinitos ¿No? Igual de malo Que ahora Eso sí ¿Verdad? Pues no Ahí no me parece Que pintaba bien la cosa No sé si Me guié por algo O miré en algún sitio Pero desde luego Ahí no tenía pinta De que fuera De volar Era algo De luego O sea que Un salto Pero ¿Dónde? Yo ahora mismo Estoy intrigado también Es que las pistas Son muy vagas Las que nos dan Las pistas que nos dan Son vaguísimas Hay una torre ahí Ahí se ve Un faro Quizás por ahí Deduje algo Y ahí se ven Algunos coches También Tal vez Me echaba La cabeza De pensar La verdad Es que eso de torre Porque dice torre ahí Es que son muy vagos Las pistas Son Bastante Además que eso En vez de pistas Despistan No sé si Bueno Vosotros Haya costado menos Deducirlo Pero vamos Es que Tiene tela Lo que dice esta gente ¿No? Bueno Vale Lo dejo bien aparcado Y todo Y de pie Pero no Valid Más de error Ya estaba yo ahí Que no me lo ha dado Está la cosa ahí Un poquito Complicada Porque estaría seguramente Con la duda De Si era ahí O no Pero claro Ahí En un sitio Donde está En teoría Una torre Una torre Un faro Pero también Que torre Hay también Como una especie De castillo También en el mapa Resolviste Acertijos Que era la cosa Más rara La verdad Es que son Un poquito Confuso Y luego Ahí Ya la segunda pista Son imágenes ¿Veis? Veis ahí también Como una torre Si es que Lo mismo La torre Era la que decían Era esa Yo que sé Pero la torre Es la del final Son bastante confusos Está ahí En la otra punta Del mapa Y bueno Esta sí Estas las segundas pistas Hay que guiarse Por la imagen Y por los Hay muchos coches Por la zona También Porque están ahí Buscándolo Y puede ser Que si nos vamos Con ellos Pues lo encontremos Antes Lo que no sé Que estaba haciendo Ahí Yo Estiré diciendo Aleluya Porque madre mía Que pistas Más malas Nos dan La de la imagen Si te conoces El mapa Bueno Está el círculo ese Y ya te orientas Por Más o menos La foto Ahí si hay alguna cosa Relevante Por ejemplo La torre esa El sitio donde está Se ve como que hay agua Pues yo que sé Pero Es difícil Sobre todo La primera Es que Es muy confusa La primera Tiene Hay Un Yo que sé Un despiste Y bueno Es aconsejarlo Hacer la de día La búsqueda Esta Sobre todo La segunda Mejor de día Que ya en el anterior El tesoro Lo hice de noche Y no Tal vez lo hubiera visto Antes Aunque era difícil También verlo Ahí Si no se sabía Más o menos Donde estaba Pero Pero Que de noche Y lloviendo Mal asunto En la fortuna Es así Como veis La costumbre De no seguir La carretera De siempre No sé Pero aquí Es peligroso Porque te puedes Caer por algún Barranco De eso Que hay Algo acantilado Y eso Mientras no te caiga Vale Acortas terreno Pero como Como te caiga O algo Pues ya sabes A repetir Ahora mismo Ya estamos Apagón Ahora le han arreglado Un poquito Eso Está bien Y casi Hago lo mismo Bueno Por ahí Se ve La torre Esa Se ve Allí A lejos Y A ver La foto Se ve De la torre Y como Unas barquitas Ahí A ver Yo creo Que estoy Bien orientado En esa isla Hay una isla O lo que sea Parece ser Que puede Estar Así que La cosa Va de salto Habrá que Buscarse Un sitio Así Que te pueda Saltar Lo que no sé Es que estoy Pensando Ahí tampoco A ver En que estaría yo Pensando Buscando Alguna Posición Ahí Un alterón Ahí ¿Dónde voy? Ah Voy a intentar Pasar A la brava ¿No? No me acordaba Yo de esto Si A ver si podía Pasar directamente Si saltársela Eso Pero Verdad Es que No creo Ahí están Los escudos Ahí no lo han dejado Tan fácil No lo han dejado Fácil No se puede pasar Así Sin saltar Tienes que Entran en helicóptero Ahí Bartolo No 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 Tienes que pegar un salto Por lo que se ve Bueno Pero Más divertido ¿No? Uy Ya estamos A ver La croqueta Y los ceniceros Vaciados Vaciados A ver Hay que buscar Hay un alterón La clave está Buscando algo Que Que te impulse Sí Bueno Impulso Lo llevamos Pero la rampa Una especie de rampa ¿Dónde voy otra vez yo? Si ya he visto Que estaba ahí No me hace falta La imagen Para nada Si ya he visto Que están ahí Los escudos Está ahí El mapa Lo que pasa es que Hay una isla O sea que si saltamos Cuidadín ¿Qué nos podemos pasar? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hace Bartolo? Que esto no me acuerdo yo A ver No hay No hay Que coger ventaja Ahí no hay nada Ahí no hay rampa Ahí no hay rampa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde va Bartolo? ¿Qué hace? Bartolo Está más perdido Está más perdido Está buscando una rampa Lo más seguro En el terreno Algo que favorezca El salto Pero me da a mí Que dónde va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, sí Estoy Solo que estoy buscando la rampa Pero aquí no hay rampa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, 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 bueno Que sí, que sí Que mucho a mirar Pero poco a hacer ¿Qué hago? No, no, no Y es que Si hay lo que hay que buscar Una rampa Y ahí no hay rampa No se ve nada Ahí no hay ninguna rampa Ahí no hay nada Al revés Por aquí no Bartolo ¿Dónde va? ¿Qué he perdido? Estaba Sí Estaba perdido Pero bastante ¿Dónde voy? Que no sé ¿Qué quiero hacer? ¿Quieres saltar por ahí? Pero ahí no tengo Yo distancia Ni nada Pues sí que se me dio mal A mí esto, ¿no? Sí, sí Se me da bien derrapar, sí Pero hay que buscar El salto El saltito Algo que me deje Impulsarme ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pasando por entremedio De las cosas Que me van a denunciar Los de Los campos Eso ¿Pero qué hago? Madre mía Hasta que me oriente Sí, ahora me diaré Con la gallina Normal Ya veis Hace un año y pico Y sabía lo que iba a hacer A ver Pero ¿Dónde vas otra vez? Es que no veía yo Y entonces no lo veía Claro Y Lo suyo es eso Buscar una rampa Si no hay otra cosa Creo Hemos visto que hemos rodeado La isla Y no hay nada Me encabezoné Me encabezoné Y no puede ser No voy a cortar esto Si no lo ve tampoco Seguro Mira aquí Si se ve como una rampa No están los árboles Eso Creo que por ahí Me encabezoné Y eso Para que veáis lo que sufrí Si quiere Madre mía Madre Ahí se ve como un alterón Por ahí Yo que sé A ver ¿Dónde caigo? No, no, no Hay que orientarse mejor Vuelve para atrás Satanás ¿Qué hace? Es que ese alterón Que hay ahí Entre los árboles Si está por el otro lado También Como una rampa Si, si Yo creo que es la clave Además que eso Te lo indica Más o menos El terreno A ver Entre los árboles Ahora lo que hay que apuntar Un poco bien Y ya está Eso está bien ahí Ahí, ahí, ahí Un poquito más de impulso Bueno, ya viene el rebobinado Otro recurso También que está bien El recurso del cobarde Vale ¿Qué pasa? Ah, que está el coche Seguirá Estorbando ¿O qué? No me ha aparecido Bastante distancia Será Hola, hola, hola ¿Dónde vas tan para atrás? Que te vas a pasar Te vas a ver Contra el árbol A ver Vamos a ver El piquito ese Está bien No estaba mal tirado Sí, a la isla Sí, a la isla sí he dado Pero lo que yo me imaginaba Sí, sí, me acuerdo Que ahí me pasé varias veces Creo Hay que coger menos impulso ¿Y a dónde da otra vez? ¿Para la foto? ¿Será? ¿Por qué he hecho eso ahí? ¿Para la captura o qué? Vamos a ver Si nos aclaramos Un poquito Pero ya Por lo menos sabemos Que hay Ya solamente Ir un poquito más despacio Y poder frenar Dentro de la isla Claro Me freno un poquito ahí A ver Muy Apurado Pero vale Uf No No, 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 no No No, no, no Pues A ver qué pasa ahí Me queda corto ahora Claro Seguro que dejé de acelerar Antes de saltar Y no es bastante Pues sí que me costó Sí Es que hay que hacer una clavada Está ahí Muy buena, ¿no? Casi hay que caer Al principio de la isla Digo yo Y frenar bien A ver, a ver ahora Tampoco Me pasó Si me costó, sí Tiene pinta de esa Ahí está Sí Ahora sí Vale Pues A ver Ahí tenemos las barquitas Los escudos Que es donde marca Que hay un tesoro Y allí en el fondo El tesoro Este último Supongo que tendrá Un coche Nada, yo lo quiero hacer A los bárbaros ahí Hasta esto se me da mal Se me da mal Los escudos sí Me los cargo Pero lo demás Mal asunto Y las paredes La silla Lo que pille por ahí A ver Un millón Un milloncito Y no hay coche Así Un Lamborghini Aventador J Vale Pues eso entonces Tenemos un milloncito Y el Lambo El Aventador Supongo que ahora Os puse la ubicación Pero vamos Que está el círculo ahí Y la isla esa Es donde está Tampoco tiene mucha pérdida La verdad es que no tiene pérdida Y aquí están Bueno Este es el último tesoro La pena es que Los primeros no los grabé No sé por qué me dio por grabar esto La verdad es que no sé por qué me dio por grabar Pero la pena es que ojalá lo viera grabar a los 10 Y por lo menos Si alguien le ayuda Pues ahí está Incluso a mí para recordar lo que sufrí Porque madre mía Y las pistas tan malas que nos dan Esto está muy bien Porque en los inicios Son 10 tesoros A millón Cada uno 10 millones Creo que cada uno Le había por un millón Y 4 o 5 coches Aunque los tengáis Se venden dineritos Y la influencia que te da y todo Está muy bien Pero por lo que veo Tenía bastante influencia Seguro que había jugado bastante En el mapa base Y luego me decidí Y me atreví con el Fortuna Es que no me acuerdo Esto lo Si llevo jugando 2 años Por ahí Forza Pues total Tal vez Haga Uno Ni algo Posiblemente Ahí ya me estuve Con la gallina Me parecían curiosas Yo creo que es la primera vez Que vi gallina en el mapa En el juego Creo O la estuve ahí Al lado Y claro Yo alucinaba Y la Fortuna está bien Lo que pasa es eso Que yo creo que Como no sea que Baje más O algo que casi 20 euros Por ahí Lo veo caro Porque luego es que se queda corto Y luego tampoco actualizan Los eventos de temporada Ni nada de eso Y no sé Es como si estuvieran Abandonado Y la Fortuna Y Lego Y lo único que se actualiza Más el mapa base Que también es repetitivo Que a 5 o 6 meses Lo repiten Por menos los nombres Y lo que hay que hacer El coche No sé si alguna vez Es igual o no Pero A usar Pero quizás sí No sé Lo veo un poquito corto Está bien Porque tiene Unos bonitos paisajes Y eso Y Algunos sitios buenos Para drift También de racing Está muy bien Las carreras Lego Tiene otras historias Pero vamos Que Yo creo que se hace cortito Aunque Con lo de las piezas Los retos de las piezas De Lego No lo perdáis Que eso también está bien Y Que no se hace No están a la altura De todo el mundo Completar los retos Del Lego De las piezas De esas Yo no me he dedicado A cuando me han surgido Lo he ido haciendo Pero Tengo muchísimas también Sin hacer De las grandes Tampoco he ido a por ellas Pero Creo que no haría alguna No están a mi Alcance A lo mejor Con tiempo Usando Rebobinado Yo que sé No sé Pero que Tampoco Tengo ganas De dedicarme A hacerla El coche Es bonito De verdad El coche este Es bonito Yo no le haría Esco si me regalarán Lo que pasa Que no iba a tener Ni para parar Una rueda Tal vez Ni el tornillo De la rueda Eso si Robar gallina Si podía robar gallina O esas cosillas Está muy en línea Esas cuatro Eso es mejor Que estén ahí Revueltas Pero las otras En fila Así No No me convence Mucho Lo que bonito El mapa este De Isla Fortuna Es muy bonito Pues así Chicos Así me entretenía Yo también En mirar Las gallinas Y nada Que bueno Que os voy a dejar En paz Se ha hecho largo El vídeo este La verdad Disfrutas Con El juego Y si tenéis Este mapa Y que os sirve De ayuda Estos vídeos Que es para encontrar El tesoro Pues me alegro Si no Seguramente Que ni lo veréis Aquí me entretenía Yo con la Me entretenía Con la gallina Claro Con lo que me gusta A mí Si es que nunca Parezco un gato La verdad Es que parezco un gato Madre mía Un perrillo Ahí jugando Que bueno Que yo Me despido De vosotros Que os cuidéis mucho Hasta la próxima Y un saludete Os dejo Con la gallina Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video